Tú y yo aquellos amigos que podemos al amor jugar Y a ti los sentimientos ya te piden llegar más allá Y a mí me da miedo Yo te conozco y llevarte en serio es peligroso Peligroso Amarte es demasiado peligroso Quererte ya es bastante peligroso ¿Qué tal que me trates igual que a otros? Que me enamore y partas de mi lado Muy peligroso Amarte es demasiado peligroso Quererte ya es bastante peligroso ¿Qué tal que me trates igual que a otros? Que me enamore y partas de mi lado No es que no quieras y me gustan tus caricias, tu cuerpo, tus besos Pero he notado que arriesgarme es demasiado peligroso Peligroso Amarte es demasiado peligroso Quererte ya es bastante peligroso ¿Qué tal que me trates igual que a otros? Que me enamore y partas de mi lado Oh 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 Viviendo esta aventura yo te he visto En el amor brindar desilusión y engaño Y has regido cuando alguien te amó Y siendo sincero yo siento que enamorarme de ti es peligroso Muy peligroso, amarte es demasiado peligroso Quererte ya es bastante peligroso Que tal que me trates igual que a otros Que me enamore y partas de mi lado Es nuestro pacto refugiarnos en caricias, ternura y besos Más de eso no puedo porque sé que es demasiado Amarte es demasiado peligroso Amarte es demasiado peligroso Quererte ya es bastante peligroso Que tal que me trates igual que a otros Que me enamore y partas de mi lado Bastante peligroso